¿Cómo andan? Muy buenos días para todos, feliz día del abuelo para Coco. Les cuento que estoy, vamos a vivir toda la previa y vamos a conocer todos los detalles de la inauguración del Centro Cultural Casa Natal de Artigas y para eso vamos a saludar a los entrevistados que tenemos en la mañana de hoy, voy a saludar a Federico Graña y también a Ana Frega. Federico, ¿qué importancia tiene esta inauguración? Es un hito fundamental para, además, en el marco de la celebración de los 300 años de Montevideo. Yo pensando en estos días, es un reencuentro de Montevideo con Artigas y si uno piensa también en el proceso de la revolución de artigistas, es más importante aún porque si algo le fue esquiva, Artigas fue Montevideo. Apenas no lleva dos años de gobierno de la ciudad y volver y uno cuando piensa por qué este sitio no se guardó, más allá de lo humilde que era este rancho y ve otros héroes que sí se guardaron, creo que nos da tiempo a pensar cuál fue el peso de esa revolución y por qué algunos quisieron esconder parte de esta historia. ¿Y con qué objetivo se plantea inaugurar este espacio que es patrimonio, ¿no?, de todos los uruguayos? Sí, es patrimonio de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. El objetivo es, por un lado, divulgar el pensamiento artiguista, por otro, trabajar con la comunidad. Hay una forma que, recordando de vuelta alguna frase, decía, hasta la forma que vamos a gobernar este espacio tiene mucho de eso de vuestra autoridad, mi autoridad emana de vuestra presencia soberana. Porque en realidad, Castillo, esto va a ser el primer proyecto museístico que va a estar gobernado de forma cogestionada. Va a estar la Intendencia de Montevideo, va a estar el municipio que fue el precursor de esto. También va a estar quienes pelearon por esto, la Comisión Proceder de Artigas, el Consejo Vecinal 1, Vecinas y Vecinos, Organizaciones Afrodescendientes, Organizaciones de Descendientes de Pueblos Originarios y también la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que dio un aporte enorme para lograr este objetivo. Ana, tu trabajo ha sido fundamental para esta inauguración. Contanos un poquito más desarrollado de qué se trató y cuál fue el mayor desafío para vos. Sí, en realidad, la investigación histórica la hicieron Nicolás Dufo y Franco Morosoli. Se trataba de poder seguirle el hilo al solar, un solar que tempranamente se había desprendido de la familia de Artigas y entonces había ido teniendo otros usos, pero también reflexionar sobre por qué en estos momentos estamos recuperando la figura de Artigas. Artigas niño, porque en definitiva tempranamente se fue a vivir al medio rural, pero por qué esa necesidad de incorporar otras facetas de un personaje. Artigas lo conocemos por 10 años de su vida y nos es oscura la infancia, nos es oscuro lo que lo que pasó en los 30 años de cárcel-exilio en Paraguay. Y entonces era necesario trabajar sobre eso, trabajar sobre cómo se construyó la figura del héroe, pero trabajar también desde la perspectiva actual que nos interesa la historia de las infancias, la historia de las mujeres, la historia de la vida privada, la historia cotidiana. Y bueno, todo eso puede surgir a través del trabajo que hicieron, digamos, los compañeros historiadores, pero también los arqueólogos mirando qué había atrás y debajo de paredes y pisos. Y en el proceso de todo esto que vos nos relatabas, ¿se encontraron algún hallazgo interesante que valga la pena destacar? Sí, creo que quienes vengan a visitar la casa natal de Artigas van a encontrar restos de lo que fue la, digamos, muro y parte de la primera construcción, de la construcción donde efectivamente sabemos que nació Artigas y que pasó sus primeros años. Después hay otros objetos que cruzan distintas temporalidades porque decíamos, este predio tuvo otros usos, se hicieron otras construcciones, pero creo que efectivamente recuperar parte de lo que había sido la construcción donde nació Artigas, eso fue un hallazgo muy importante. A propósito de lo que nos comentaba Ana, ¿cuál es el valor patrimonial de este lugar? ¿Por qué la importancia de restaurarlo, de recuperarlo y de abrirlo al público? El valor es enorme, de vuelta, yo creo que Ana cuando dice acercarse a la Artigas Niño, incluso una expresión la vamos a ver, de niños de este siglo que el municipio ve organizando con las escuelas de la zona, hoy vamos a ver una muestra de Artigas Niño, hecha por ellos. Y en realidad tiene que ver también con el nexo de cómo esto lo vamos a administrar, esto va a estar abierto todos los días, perdón, de lunes a sábado, de 10 a 16 horas, y va a tener una serie de contenidos, los contenidos que ya están, el recorrer este lugar, si uno tomara cada uno de los contenidos, cuatro horas, parece así chiquito, cuando uno va entrando a cada uno de los contenidos, los videos, son cuatro horas. Y a su vez va a haber charlas que venimos trabajando con historiadores y historiadoras para hablar sobre el pensamiento artiguista, charlas dirigidas a maestros y maestras, a profesores, charlas dirigidas a vecinos y vecinas, recorridos por Montevideo, pero especialmente por Ciudad Vieja, para buscar algunos impactos y algunos temas vinculados al artiguismo, y ya pensando en Montevideo, porque las marcas de Artigas en Montevideo están en varios lugares, y es parte de un proyecto que este va a ser un centro de intercambio, de pensamiento, de intercambio también, porque esto es importante no solo, estamos recibiendo saludos de centros de estudios, de Entre Ríos, de Santa Fe, de gobernadores. Artigas es una figura que va más allá de lo que hoy conocemos como Uruguay, y yo, una de las cosas que me emocionaba es de Misiones, ¿no? En Misiones, al borde del Paraná, hay un coloso de 15 metros de Andresito, y tiene que ver con eso, te escriben toda gente de todas esas patria grande o aquel protectorado de los pueblos libres que ve en hoy un punto de reencuentro con esas ideas que le marcaron el corazón de esos pueblos. Ana, si nos tuviéramos que remontar a la época en que esta casa era habitada por la familia de Artigas, ¿con qué Montevideo nos encontraríamos? Bueno, un Montevideo mucho más pequeño, porque la ciudad amurallada, digamos, restringía lo que era Montevideo a lo que hoy conocemos como la ciudad vieja, calles no necesariamente empedradas, algunos ranchos, digo, si estamos pensando en la década de 1760, cuando nació todavía ranchos con adobe, con paja, pero que se van a ir introduciendo casas con azotea, con teja, con mejoras. Una ciudad que, bueno, está teniendo un núcleo de organización a través de un cabildo, un órgano donde participan los vecinos, un colegio o escuela de primeras letras, bueno, las iglesias, o sea, es una... Tal vez cuando pensamos en lo visual, también nos tendríamos que acordar lo que nos recuerda José Pedro Barrán en la historia de la sensibilidad, donde también eran muy fuertes los olores, ¿no? Donde había que decirle a la gente que los desperdicios los tenía que tirar en determinado lugar y determinado día, en que el abasto de carne, ¿no? Los cortes y eso también tenían que protegerse. Como que es una ciudad que cuando miramos las pocas imágenes que tenemos, sobre todo de viajeros de la ciudad del siglo XVIII, de hecho nos da la idea de una paz, de estas construcciones de jardines o vegetación, pero que cuando leemos otros testimonios nos encontramos con estos otros sentidos que te estaba relatando. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Cerramos desde acá e invitamos a todos los que quieran venir luego de la inauguración. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir esto. Los esperamos a todos a partir de la una de la tarde. Además de conocer esto, nos van a estar acompañando el Arbanoa Carrero para celebrar los 260 años del nacimiento de Artigas en el marco de estos 300 años de Pontevedo. Gracias de nuevo. Nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Impecable. Gracias, Nadia. Que yo grande. Que yo grande. Que yo grande.